Con un éxito en sintonía debutó el nuevo reality show de Mega, Volverías con tu ex, que reúne a nueve participantes que deberán compartir con sus antiguos amores buscando venganza o una posible reconciliación. De acuerdo a números preliminares, el espacio conducido por Claudia Conserva lideró un rating ya que entre las 23.22 horas y las 12.26 logró 21.7 puntos y varios piques de 24, imponiéndose sobre su competencia. A esa misma Ahora TVN marcaba 9.9, Televisión 9 y Canal 13, 13.1 puntos. En tanto, el hashtag...